Ben Affleck prefiere celebrar su cumpleaños con su ex Jennifer Garner en lugar de con su esposa. Así como lo escuchas, y es que si todavía alguien tenía dudas sobre la noticia de la separación entre Jennifer López y Ben Affleck, el actor acaba de dejar en claro que no tiene nada que ver con la cantante y que su matrimonio simplemente ha llegado a su fin. Y si no me crees, tan solo hay que ver lo que sucedió precisamente hace tan solo unas horas cuando el actor de Batman celebró su cumpleaños y J.Lo no estuvo presente. Y es que todo parece indicar que algunas personas confiaban en que se produjera un gran encuentro entre la todavía pareja. Sin embargo esto no solamente no sucedió, J.Lo ni siquiera felicitó públicamente a su esposo a través de sus redes sociales. Y es que al igual que sucediera el mes pasado cuando la diva del Bronx cumplió años sin la presencia de Ben en los Hampton, ahora ha sido Ben quien celebró esta fecha tan especial no solamente sin la presencia de J.Lo, sino acompañado de la madre de sus hijos, la actriz Jennifer Garner. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.